Miren, una ropita de bebé así que ya no les queda, no la debemos de tirar, esta la podemos aprovechar porque tiene un dibujo muy bonito que a la niña les gusta. Para eso vamos a hacer una almohadita con esta, ahorita les voy a mostrar, lo vamos a voltear al revés, así, le vamos a echar su costura aquí y acá y luego le cerramos aquí, ahorita les muestro. Miren, ya le echamos aquí su costura, no la vamos a echar para acá, así y luego aquí así para allá. Y aquí está ya, miren, como nos queda.